... Voy a soltar algo. ¿Capañán? ¿Cajamarca? Podría ser, no sé. Pienso en grande. Voy más allá. Muy buenas noches a todos los presentes en Polideportivo Legado de Villa El Salvador. Primero, un fuerte aplauso para ustedes, que han hecho de esto una fiesta deportiva. En instantes nada más, arrancaremos con la premiación de esta temporada 2023-2024. Primero vamos a tener premiaciones individuales y luego vendrá ya la premiación por equipos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta temporada de la Liga Nacional de Vole y Femenino Apuesta Total. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche, que vibre este polideportivo. Expectantes. Construyendo realmente esa emoción de saber cuáles son las mejores jugadoras de lo que fue esta temporada 2023-2024. Ahora, una situación complicada, también debe sentir San Martín tener que salir después de haber, de alguna forma, habido jugado un torneo tan importante y tan válido, ¿no? En todo momento. Así que me imagino que salir en este momento es duro, pero así es el deporte, ¿no? No, corresponde y seguramente habrá autocrítica, puertas adentro, donde corresponde, pero es un proyecto que ya venía de aquel equipo pentacampeón que hoy no pudo acceder a sus ex-estrella, pero sería muy mal no continuar con el plan Vinicius Camino Alegrete. Y duele, duele. El tema de la suspensión hay que ver si se puede apelar, porque no tener a tu entrenador sentado ahí en la zona técnica, vaya que temerma. Costó, costó. Y no, y para el equipo de la San Martín duele definitivamente tener que salir y va a doler por un buen tiempo, ¿no? Pero creo que es importante decirlo de punto de vista de nosotros acá en cabina y no sé si están de acuerdo, qué tremendo equipo. Que tienen que estar orgullosos de ese segundo lugar. Que hay que levantar y hay que ponerse esa medalla. Y hay que hacerlo como mucho por todos los hinchas que las han seguido hasta ahora. La suspensión es para los dos finalistas. Y es de tres meses. Por lo que duran los torneos más menos en nuestro país, sería prácticamente para los dos perderse todo el próximo campeonato. Entonces la pregunta sale definitivamente. ¿Seguirá Vinicius? ¿Seguirá Petri? Definitivamente creo que después de haber cerrado ya el campeonato podría haber una apelación y que ya en frío lo puedan ver bien para, en todo caso, no perjudicar el tema del vóligo en general, ¿no? Pero creo que de todas maneras aplaudir el plan de trabajo que tiene San Martín. No solamente con el equipo de mayores, con las bases y con todo el trabajo que viene realizando. Igual que Alianza Lima, porque lo hemos dicho, no solamente se campeona por las jugadoras que tienes, es todo un tema dirigencial que hace un colectivo dentro de la cancha fuerte porque está respaldado de una parte económica, de una parte logística y todo lo que sabemos sucede en el campo de juego. Por eso es que yo, cuando Daniela entrevistaba a Gaspar, Gaspar tiene su cuota de responsabilidad en este éxito, pero lo de Petri también. O sea, llegar a nuestro país, marcar una diferencia desde su rol de director técnico. Sena y Duribe, el plantel deportivo, han tenido a este Alianza Lima protagonista en cuatro torneos consecutivos. A veces el éxito no se consigue a la primera. Alianza tuvo que esperar cuatro finales para recién celebrar. Y eso también hay que saludarlo. Se respetaron procesos en su momento con Aparicio y hoy por hoy con Petri. Y ahí están las chicas de Géminis. No están las dominicanas. Ya les habíamos comentado en redes sociales que las dominicanas han tenido que ir. Fueron exactamente el jueves porque tienen un compromiso. Están preseleccionadas a su selección de República Dominicana y el martes inician ya entrenamientos. Entonces, por eso ya estuvieron que... Bueno, no han podido estar, pero imagino que les harán llegar sus medallas y todo lo que de alguna forma ha recolectado Géminis en este torneo. También fue gigante lo que hizo de Géminis. No fue fácil, no era un rival fácil el Regatas Lima. El Géminis de Coma lo ganó, pero con superioridad, con mucha frialdad, con mucho digno, creo yo, para jugar ese tercer lugar. Que también es un partido duro de jugar, ¿no? También es un partido que golpea porque son dos equipos que no pudieron haber estado en una final y que la sintieron muy cerca como fueron ambos equipos. Así que importantísimas y felicitaciones para este grupo de Géminis. Y creo que el gran campeonato que hemos tenido hace que se redoble el esfuerzo porque la valla, el listón, se lo han puesto bien arriba estos equipos, estas chicas, estos comandos técnicos. Y es que nadie quiere ir un próximo año a menos, ¿no? Y hay que ver también, José, y nosotros lo hemos conversado, Eduardo, un tema de regular el calendario para que también los jales puedan ser de mayor nivel porque ya llegas un poco tarde a ver qué hay en el mercado y eso definitivamente no favorece a la liga. Y yo sé que muchas veces el buen nivel no se, digamos, no se lleva a nivel campeonatos, pero si hablamos hace unos años atrás, teníamos cuántas mundialistas jugando en la liga nacional, cuántas olímpicas. De acuerdo. Y se redujo, obviamente, el nivel de la calidad de las jugadoras no se define por eso. Lo hemos visto el día de hoy, una Tomé que no necesariamente es olímpica, una Eliana Pérez que no necesariamente tiene que ser olímpica, pero sí creo que había esta tendencia antes, ¿no? De tener jugadoras que están en este circuito de primer mundial. Pero tuviste una Lisbele, ¿eh? Tuviste una figura emergente como Alondra Tapia Cruz. La misma Florán y el Terrero. Y que las vamos a ver en la VNL. ¿En dónde? En la VNL. All right. La Liga de Naciones. Un aplauso para el comando técnico de Géminis de Comas liderado por Martín. Un aplauso a las chicas de Deportivo Géminis. Escucho bien alto el audio del ambiental de aquí, del Coliseo, que no puedo. Pero le digo que auriculares afuera no está muy alto. A ver. Es un micro que está por ahí. A ver si... Puede ser que entre en nuestro retorno, ¿no? Corresponde saludar también a Géminis, ¿no? El ganador del bronce en esta temporada. Ahí está una de las referentes de este equipo, Andrea Ampuero. Las Andreas hicieron un excelente trabajo. Ahí están juntas. Queremos invitar a las integrantes. Recursos, manejo de fundamentos importantes. Universidad San Martín de Porres y también y al plantel campeón de esta temporada, Alianza. 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 Muy bien. Está encendido este polideportivo de Vick El Salvador para poder empezar con la premiación. Lo que pasa es que las chicas en ese momento están en el camerino. Por eso que están demorando un poquito en llegar. Está bien. Tienen que disfrutar su momento. Están celebrando. Exactamente. Deben estar con su grupo. Hay que vivir esto. Hay que vivirlo realmente. Y la espera ha sido larga, así que se disfruta. Para un Géminis de Comas que también hubo en etapas importantes, la falta de un entrenador como Martín Escudero que se encontraba con la selección en los Juegos Bolivarianos, ¿no? Estuvo muy bien asumido también por Francis Mendoza y Benjamín Patrón. ¿Sabes que hay una camada de entrenadores que va llegando a puestos expectantes de director técnico que es interesante? Es interesante. ¿Usted no, capitán? ¿No le interesa? De momento, digo. No, no me pregunto como entrenador. Creo que no tengo madera para eso. Es honesto. ¿Alguna vez intentado enseñarle cola a alguien? Yo creo que, digamos, puedo enseñarte la trayectoria que he tenido. Ya son 13 años que tengo y voy a tener un poco más. Todavía no me retiren. Sale la San Martín, ¿no? Pero sí, creo que hay que tener cierto punto de partida. Ahí está ingresando el plantel de la Universidad San Martín. Qué buen equipo. Qué buen equipo. Ahí entran lideradas por su capitana Ale Machado. Un fuerte aplauso para la Universidad San Martín e ingresa liderado por su capitana Alexandra Machado. Va a quedar un poco corto el podio, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que... Que viene todo, todo el cuerpo técnico completo ahí. Qué bonito eso, ¿eh? Qué bonito ver planteles así de grandes. Que se escuche en el llamado del Polideportivo ¡Aliantia! 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 ¡No se escuche! ¡Aliantia! ¡Aliantia! Recibamos con un fuerte aplauso a las chicas de Alianz ¡Aliantia! ¡Aliantia! Pura imagen, ¿eh? Pura imagen ver a Fernanda tomé así. Una jugadora que realmente como lo ha dado todo por su equipo, que nos ha dado mucho volei. Estoy seguro que hemos aprendido mucho también de ellas en las chicas de la San Martín. Pura imagen. Ahora sí hace su ingreso el equipo de Alianza Lima. ¡Alianza! ¡Alianza! Liderada por su capitana liderada por su capitana ¡Emeralda! ¡Sánchez! ¡Un fuerte aplauso para Alianza Lima, el campeón de esta temporada de 2023-2024! Ahora sí, vamos a dar inicio a la ceremonia de premiación. Vamos a empezar con las distinciones y reconocimientos individuales de esta temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Voleo y Femenino. Apuesta total. Para premiar a la mejor atacante queremos invitar a las autoridades Marco Antonio Bolívar, gerente comercial de Intra Power Photon y a Évil Incerna, directora de organizaciones deportivas de la Federación Peruana de Voleo para premiar. Por favor, un fuerte aplauso para nuestras autoridades. vamos a premiar a la mejor atacante del campeonato. Recibamos con un fuerte aplauso al atacante de la Universidad San Martín, Fernanda Tomé. Fernanda Tomé Davis es elegida como la mejor atacante de esta liga. Merecidísimo. La de Sazón la embarga, pero hay que felicitar el trabajo de Tomé Ciña. Un gran campeonato para la brasileña. Una jugadora que es sinónimo de fuerza, de explosividad, de potencia. Una jugadora que más o menos nos trae al voleibol moderno. El alcance, la fuerza, ¿no? Me encantaría volver a verla a Tomé en nuestro país. De repente no es lo que ella tenía planeado creo yo, pero bien merecido tiene su premio. Ahí está. A ver, vamos a contarles son dos premios. Se hace la entrega del cheque y también de un trofeo. Un fuerte aplauso para Fernanda Tomé, la mejor atacante de esta temporada. Para premiar a la mejor armadora invitamos a Silvio Cerrón, director de Asuntos Nacionales de la Federación Peruana de Volleyball, por favor, para ponerse adelante. Junto Antonio Rizola, seleccionador nacional y jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Volleyball, el profesor Antonio Rizola hará entrega del cheque mientras que Silvio Cerrón hará entrega del trofeo. y la mejor armadora del torneo se llama Marina y se apegida Scherer de Alianza Lima. La cara es sorprendida de Marina Scherer cuando la nombraron como la mejor armadora del torneo. Mira cómo grita Simona, no la veían a Simona y cómo celebraba el triunfo en todo caso la premiación de su hermana. Está emocionada, está llorando y sus compañeras de la Universidad de San Martín están que la abrazan, emocionada por su hermana por ese premio. Qué sentimientos tan extraños, ¿no? Es que no debe existir otra persona que conozca más lo que ha pasado Marina Scherer para llegar a estas instancias que es su hermana. Además con la conexión tan importante de ser gemela. Marina Scherer de Alianza Lima. Tremendo el trabajo de Marina Scherer. ¿Quién te dice si la historia quizás el próximo torneo cambie? No sabemos. del campeonato. Queremos invitar nuevamente a Evelyn. ¿Por qué lo dice señora Mendari? Porque quizás podrían llegar otra vez a la final o podrían jugar en el mismo equipo. Algo sabe, dijo Lorena. ¿No José dice eso? Con las extranjeras no hay este tema de los dos años de afiliación. que tantas alegrías le dio al rollo peruano. Son el Eucán la que va a ser entregada. Los contratos van torneo por torneo. El torneo pertenece a Géminis de Comas. Un fuerte aplauso que se escucha esta República Dominicana para felicitar a Alondra Tapia. Se queda Alondra Tapia como la mayor anotadora con una ventaja bastante interesante. Puntos y Andrea Andrea Sandoval va a recibir el premio para la Dominicana. Alondra Tapia de 19 años un metro 96 preseleccionada al equipo de República Dominicana. 474 puntos para Alondra Tapia. Siempre se mantuvo en el top número uno de máximas anotadoras durante casi todo el torneo. Ella jugó en la Vega en Dominicana en Furukawa en Japón en el High School y después viene aquí a Géminis de Comas. Ahora vamos a premiar a la mejor recepción del campeonato. Para esto queremos invitar a Cintia Chukizuta directora de operaciones de Fisio Mart que junto a la exseleccionada peruana Norma Velarde entregará el cheque y el trofeo. Por favor un fuerte aplauso también para Norma. Me intriga saber quién tiene la mejor recepción de la liga. También me intriga de la temporada 2023 cuatro es para la Líbero de Regatas Lima Miriam Patiño. Que no es lo mismo que la Líbero. Ojo. Escúcheme pero acá sí coincide por métricas Patiño es la mejor Líbero y la que posee la mejor recepción. No siempre es así pero acá sí coincide nuevamente una referente en la posición en nuestro país Miriam Patiño Arce la 10 de regatas. El abrazo con Norma Velarde ex jugadora de la selección de Perú por mucho tiempo. Qué gusto ver la Normita después de tanto tiempo. Tremenda persona ojo. Eso a eso voy. Tremenda persona. A eso voy. Patiño accede a este reconocimiento con 68% de eficacia de recepción. Espectacular eso. A locura. Número superior. Ahora nos toca premiar a la mejor bloqueadora. Para esto queremos invitar a Franco Marco Capsa gerente general del New Athletic que junto a la ex seleccionada Ana Carrillo harán la premiación del mejor bloque. Por favor un premio y un fuerte aplauso para Ana C. Carrillo que tantas alegrías nos ha dado en el Vuelvo Nacional. Ahora creo que no existe dudas. No, no hay dudas. No, no existe dudas. Hemos estado diciendo durante todos los partidos y además duplica el trabajo. Aplaudida Flavia, mira. Una central de exportación Flavia seguía varios torneos. No, y es que ha sido superior. Para mí no ha existido central en esta liga que se le haya acercado y que era Flavia Montes. Pasaba los 100 puntos y la que le seguía tenía 50. Entonces ahí nomás saca conclusión acerca de la cantidad de... Era amplia la diferencia en el mejor bloqueo entre jugador y jugadora. Prácticamente doblaba, ¿no, Lorena? Sí, prácticamente. Y siempre se mantuvo, ¿no? Nadie pudo alcanzar los puntos desde el bloque de Flavia Montes de Regatas Lima. A ver, no todo eso son kill blocks sino también lo que amortigua, lo que ataca. Hay para leer mucho entre líneas, por así decirlo. Bueno, porque Flavia es la mejor bloqueadora y además la mejor central. Acá también hay esa coincidencia. Efectivamente. Esto a partir de métricas, ¿ah? No es ninguna lectura subjetiva, a partir de estadísticas. No es un tema de apreciación acá, no lo decidimos nosotros. Estadísticas. Ese título de Brenda también de lejos. Hace semanas tenía muy cerquita Sandra Ostos, pero Sandra Ostos de Chilco, el esportivo italiano. Al no tener ya más partidos, le da la tranquilidad a Brenda de poder seguir anotando en su San Martín y quedarse con este título. Y cuando hablamos con ella nos comentaba que para esta temporada se había preparado mucho, sobre todo para mejorar la recepción y el tema del servicio. Y por ello se lleva este premio. Ahí fuera el reconocimiento a Mejor Servicio de tal punta que ha sido Brenda Lobatón durante toda la temporada. Escúchame, muy bueno el trabajo de Brenda, pero hoy fue neutralizada, ¿no? El tiempo del bloque de Alianza estuvo... Hoy en la segunda final. Pero la anterior no, la anterior fue la mayor anotadora. Pero en la segunda y tercera, igual, por dos malos partidos no vamos a desmerecer todo el torneo. Hoy hablamos del torneo. Es la segunda máxima anotadora de la Universidad San Martín detrás de Fernanda Tomé. Y lo que más me gusta de Brenda es que ha terminado completa la temporada, ¿no? Porque siempre terminaba muy mal con la rodilla. Pertenece a la Universidad San Martín Pamela Ruiz. Cómo celebra su grupo. Yo les digo que estoy sorprendido. y señal de aceptación tanto Clarivet como Esmeralda. A ver. Todas las chicas de Alianza Lima están aplaudiendo y celebrando el premio a Pamela Cuya, ¿no? La sonrisa de Pamela. Un esfuerzo grande dice Pamela. No les digo. Marina Scherer también está haciendo tanto con la cabeza y creo que son ellas más que nadie las que saben por dónde no pueden pasar. Exactamente. A la libero, no. A la libero, no. Donde está la libero, no. Chicos, me encanta el torneo que ha hecho Pamela Cuya Toro. Y ahora nos toca conocer en lúquil a la jugadora más valiosa ¿Qué tiene que les diga? Me encanta. No se lo merece. Pero quisiera conocer cuáles fueron los argumentos para... Ok. Porque en el ranking del top 5 no aparecía Pamela Cuya y nos preguntábamos por qué si consideramos que era una de las mejores. Finalmente se termina llevando este premio. Bueno, ahora recibimos el tema de la MVP del campeonato. A Clarito, ¿no? Ajá. Es lucha. ¡Wow! Lucha Fuentes. Lucha Fuentes. Maeva Orle. Totalmente de acuerdo. Emocionada entre lágrimas acerca de recibir el premio Maeva Orle de las manos de Lucha Fuentes. La 10 del equipo campeón. La 10 de Alianza Lima. La MVP del torneo. Una total emoción de Maeva Orle. Y como grita todo el polideportivo el cántico de Maeva. Qué lindo momento para Maeva Orle. Qué importante venir desde Francia y llevarse este reconocimiento. Felicitarla porque nos ha regalado mucho. Ha elevado los estándares creo yo de lo que es una opuesta. ¡Wow! Creo que el factor riesgo que tiene Maeva es lo que nosotros necesitamos que de alguna forma cuando lo expresamos en un partido la gente lo pueda ver el factor riesgo que tiene ella a la hora que una bola viene difícil mal alarmada igualito la definición contundente. Cuando uno dice el opuesto lo opuesto es el brazo fuerte del equipo nunca mejor explicado. Maeva Orle felicitaciones. Ahora, ¿se acuerda a Volley Lover que antes teníamos equipo ideal, ¿no? En la premiación, ¿se acuerda? Claro. Ahí se abraza muy fuerte Miriam Patiño con Pamela Cuya. La felicita por el premio. Bueno, ambas se felicitan por los premios recibidos. Ahora, veo a las voleybolistas que van a tomarse la postal de rigor y te digo qué equipito, ¿ah? Equipito con formación. Imagínate, imagínate. Qué bonito sería verla jugar juntas. Esta armadora. Bueno, ahí tendrías que poner a Londra Tapia en vez de... Claro. Es que equipito. Linda discusión porque... Londra o Maeva de opuesta. Londra o Maeva. Londra va a tener que ser punta, ¿no? Creo que fue el dilema de toda la temporada. Pero no te preocupes, sería tu doble cambio. Ah, listo. Ya está. Te lo soluciono, señora Meta. Pero qué lujo tener a una de las dos en la banda. Romay, ¿vio que tiene pasta de té? Edítenlo, piénselo. No, pero es cuando me pregunta, ¿a cuál tengo que poner en la banca? Ahí empieza el problema, ahí los dolores de cabeza empiezan a salir. Felicitaciones a todas las jugadoras. Merecidísimo. Merecidísimo. Totalmente. ¿Qué dice la gente? Etri. Merecido. Están cantando el nombre de Rafael Petri. Totalmente. Totalmente. Buen día, concluyo. Un año más de la Liga Nacional Superior de Volevo, la apuesta total. A nombre de la Federación Peruana de Volevole, agradecer a todos por este magnífico espectáculo que han dado en primer lugar a los dos equipos de Alianza Lima y Spartín. Segundo lugar al público. Y en tercer lugar a todos los espectadores y a la prensa en especial. No nos queda más que dar por terminado este torneo y vernos el próximo año donde estamos seguros que va a tener una liga más competitiva. Gracias. Fueron las palabras de Gino Vez, presidente de la Federación Peruana de Volevole. Gino Vez, presidente de la Federación Peruana de Volevole. Y ahora sí, vamos a empezar con la premiación por equipos. Para premiar al tercer lugar de esta temporada al Club Deportivo Géminis de Comas, queremos invitar a Evelyn Cerna, directora de Organizaciones Deportivas de la Federación Peruana de Volevole, a Sonia Ayauca, exseleccionada nacional, a Carlos Segarra-Breser, director ejecutivo del proyecto Especial Legado, y a Renzo Mayari, presidente del Comité Olímpico Espano, por favor, que van a premiar al tercer lugar, acompañado de danza, el personaje de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario de Agucho 20-24. Ahí se están acercando con las medallas para poder colocárselas acá a una de las jugadoras de Deportivo Géminis, y asumo, ya luego se las entregarán a las chicas de República Dominicana, quienes están ausentes el día de hoy. Ya existirá algún campeonato, ¿no?, donde se cruzará la selección peruana con la selección dominicana. Se vienen copas panamericanas, Roma, y pierda cuidado que será así. No, y no solamente eso, se anuncia una Copa América para nuestro continente, que sería algo muy parecido a una Copa Panamericana, pero albergado por Sudamérica. Vamos a ver si se termina de desarrollar. Me encanta, corazóncito, me encanta. Un Géminis de copas que contó también con tres dominicanas que todos acompañan ya el día de hoy. Ahí podemos ver a Carlos Segarra, director delegado, a Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, que fueron ambos artífices de lo que fue la elección de Perú como candidata a los Juegos Panamericanos del 2027, de Lima específicamente. Usted también tuvo su granito arena, capitán. Un pequeño granito ahí. Se lo reconozco y qué bueno que volvamos a hacerse el 2027. Lindo momento, creo que nos va a ayudar mucho a reactivar el deporte en el país y es importantísimo. Y quiero atar caos porque el nombramiento de Rizzola, el nivel de la liga en este torneo, que se respeten procesos y que Perú juegue en Lima 2027 porque estuvo ausente en Santiago a la altura de esa cita. Hay muchos factores que asuman de forma positiva, pero también para que eso funcione definitivamente hay que trabajar con seriedad. Y eso creo que es algo que debemos entender solamente en el voleibol, en general, en el Perú para poder mantener y respetar proyectos a largo plazo. En el voleibol teníamos, de alguna forma, muchas cosas importantes, pero los procesos se fueron cada vez haciendo más desordenados y se fue perdiendo. Y ahora hay que empezar de nuevo porque definitivamente de nuevo tenemos que empezar. Ha sido caótico estos últimos años en el voleibol nacional, hay que decirlo. Pero esto nos da como un rayito de sol, no sé si están de acuerdo, ¿no? Como un rayito de esperanza de que podemos regresar a hacer lo que, como dice Rizzola, lo que nunca se le debió quitar al Perú. De acuerdo. Además tenemos otro factor importante, ese cariño y ese amor que tú sientes le tiene el peruano al voleibol. Entonces creo que eso es lo que no se ha perdido. Escúchame, yo insisto y acá repito lo que dije en el programa en esas dos horas. Hoy el peruano amante del voleibol ha demostrado que puede llenar un recinto de esta envergadura, porque se señalaba hay que volver al Bonilla, hay que volver a Mirafroles. No, hoy demostramos que con un espectáculo, con una organización a la altura, se puede llenar este polideportivo. Lo mismo se decía del Callao, mientras vemos la premiación de las guerreras de Comas del Géminis, el bronce para este torneo. Lo mismo se decía del polideportivo del Callao. Pero los Juegos de Lima 2019, el voleibol, ¿dónde se jugó? En el Callao. No había un espacio para ningún voley lover. Entra un alma más. El espectáculo es lo que llama al amante del voleibol a asistir. Y eso que no necesariamente cuando jugaba Perú, era cuando habían partidos importantes, estaba lleno, así es. De acuerdo. Con un ejemplo muy simple, como que nosotros no pudimos tener a la selección de básquet, que gracias a gestiones, hoy en día pueden regresar a competir. Y aún así el básquet estuvo lleno todo el tiempo. En el divos. Todo el tiempo. Y no teníamos selección peruana presente. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ahora, el hincha quiere, las voleibolistas quieren, los comandos técnicos quieren. Hace falta que se sumen el resto de stakeholders, de las personas, de los grupos de interés. También lo dijimos en la previa. Y se sabe perfectamente quiénes son, ¿no? Agregar a la empresa privada. Eso también es súper importante. Que vuelvan a apostar por el voley, ¿no? Porque a muchas les ha costado. Bueno, es una vitrina importante, creo que el resultado lo están viendo. Definitivamente, mucha gente ha volteado a ver la liga, mucha gente que no la veía, también la ve ahora. Y creo que, de alguna forma, también aporta mucho el tema de las redes sociales, ¿no? El tema del crecimiento sobre la comunicación del televidente, de la gente que, de alguna manera, llena o ve, ahora con el celular, que estamos tan cerca. No para todo necesitas un gran presupuesto. Un mensaje, un mensaje de WhatsApp se manda. Este es en Lima o este es en Brasil. Sí, sí, sí. Nada más. Creo que he dicho bastante, ¿no? Sí, Y para agregar a eso, muchas veces, no es un tema de presupuesto, es un tema de gestión y de interés. ¿Dónde firma? Chico, comentarles por acá un datito que Zenaida Uribe se encuentra en la zona de premiación y se ha acercado a saludar a todos los que se encuentran justamente entregando estos premios. Se dio un fuertísimo abrazo justamente con el nuevo técnico de la selección peruana. Zenaida Uribe es la mana, vamos a decirlo así, del equipo de Alianza Lima en esta oportunidad de esta temporada. Escúchame, ¿y logró lo que acaba de lograr en Alianza con la San Martín también? También se merece también un reconocimiento Zenaida por su gestión. Habla muy bien de la gestión del equipo, sí, específicamente. Y creo que también entonces debemos mencionar a Judy Balcázar de San Martín que también hace un trabajo importante en este equipo, además con un proyecto de la Casa Santa que ya lo vamos a tocar según en algún momento, pero creo que, mira, y son mujeres que están ligadas totalmente al vóleybol peruano, ¿no? Judy tiene muchas temporadas dirigiendo a los chicos de la San Martín hace muchos años, ha sido deportista también, bueno y Zenaida todos sabemos que es olímpica, que ha sido, ha estado, ha conformado el equipo de Seúl y ahora hace trabajo dirigencial, ¿no? Y es por el interés lo que decíamos justamente, el interés y la gestión de gente que quiere ver este deporte en lo más alto, lo que nos hace llegar más lejos. Así lo acompañas de presupuesto. Pero hay que mejorar. Guardo, Sandra, compañeros, después del fútbol viene el vóley, no de hoy, de siempre. Y vamos a ser un poco más extremos con este dicho que existe en Brasil cuando dicen el vóley es el deporte número uno de Brasil porque el fútbol es pasión. Ya ni siquiera entra en las categorías el fútbol, podemos decir que el vóley es el deporte número uno del Perú porque el fútbol ya ni siquiera entra en esa escala, ya está muy superior, se maneja con otro tipo de presupuestos, el polideportivo es diferente, el vóley para mí es el deporte rey en el Perú, fuera del fútbol. ¿Entendió el concepto? ¿Se entendió? Voy a hacer mi podcast, lo voy a invitar, este va a ser el invitado número uno. Un honor, un honor. Porque merece mucho tiempo de desarrollo lo que acabas de decir, ese firmado que acabas de compartir. Se puede discutir, se puede charlar, pero no. Fútbol y vóley, uno y dos, dos y uno, están ahí los dos. Mientras premio a las chicas de la San Martín, merecidas subcampeonas del campeonato. Una campaña realmente increíble. Ahora, y lo que es la vida, porque en un podcast... ...es un campeón Ale Machado. Por favor, un fuerte aplauso para la Universidad San Martín. Felicitaciones para la San Martín, lo he dicho. Esta historia pudo cambiar. Si es que Senaida Uribe no intervenía. Se dijo en el podcast se forman las parejas. Habló Senaida y dijo que Clarivet tenía de palabra su llegada a regatas. Senaida se entera, interviene y Clarivet llega a Alianza Lima. Con Clarivet llega Maé Borlé. Una gestión puede cambiar la historia todo el curso de un título. Estamos hablando de lo que pudo haber sido una Oscars el mejor equipo de la Liga Nacional de Vole y Femenina apuesta total. Alianza Alianza Lima y el título. Y es Lucha Fuentes quien le va a colocar la medalla de campeón a cada una de las jugadoras de la mano del presidente de la Federación Peruana de Vole y Gino Vegas. Ha sido realmente espectacular lo que pudo haber hecho Alianza Lima en esos últimos dos partidos. Impactante. Realmente un golpe durísimo de superioridad. Es de aplaudir. Recordar que muchas de las chicas que en ese momento están recibiendo la medalla de campeonas son chicas que perdieron contra regatas en los años anteriores cuando llegaron a las finales. Y además hay que ser conscientes que de aquí van a salir muchas de las seleccionadas que tendrá Rizola en su equipo de Perú en lo que viene. Rizola ha estado atestiguando las finales desde la segunda parece que no estuvo en la primera pero en la segunda y en la tercera presente el head coach de la selección peruana. Él extendió la serie a un tercer partido a tres todo el día de hoy. Así que un fuerte aplauso para las chicas de Alianza Liga Campeonas. Estamos viendo que 14 chicas que están ahí paradas en el podio 13 son campeonas por primera vez en la Liga Nacional de Voleo y Femenino. La única que es campeona ahí es Claribet con el Divino Maestro. Se suman 13 personas que pueden decir que han sido campeonas de una Liga. Y después de 31 años vuelve a levantar esa copa tan ansiada por Alianza Lima en el vole. Ahora, Alianza en aquellos títulos del 90 campeona de manera invicta. Bueno, Alianza 31 años después se tumbó al invicto y se proclamó campeón. Así es, vamos a ver, ahí están poniendo la medida al profesor Gasparo Vicuña. Imagino que la medida también llegará a este profesor Petri. Nuevamente el nombre de Petri en las tribunas. Merecido. Se lo merece el profesor Rafael José Petri. Es más, Mariana Brambilla tiene ahí la camiseta de Rafael Petri y la ha levantado en este momento para mostrarle a todos la camiseta y que de esa manera está presente Rafael Petri. La señora Carrillo también tiene que ver en este título. La propia Sara Cruz cuyo camiseta estaba ahí. Exacto, la camiseta estaba colgada el día de hoy, la número 8 en el banquillo del cuerpo técnico de Alianza Lima. Y en contexto de eso que estamos conversando una vez más felicitar a la que justamente van a llamar ahora, Esmeralda Sánchez. Para mí una de las mejores liberos del campeonato. Totalmente. Una de las mejores líderes del campeonato. Merecidísimo reconocimiento de esa copa. desde los 14 años en Alianza Lima. Tremendo. Si había alguien que se lo merecía era Esmeralda Sánchez. Un premio a la paciencia, al trabajo. Y además ella tiene creo que bien merecida la siente capitana por el liderazgo que tiene en su equipo. Mucho liderazgo de parte de Esmeralda Sánchez quien en ese momento con la copa está recorriendo todo el polideportivo y lo celebra Alianza Lima con toda su hinchada que se ha quedado hasta la premiación. Reciben el aplauso del polideportivo a un merecido campeón. Compañeros toca el momento de cerrar la transmisión de cerrar esta temporada un enorme gusto un enorme placer saludo para Sandra para Daniela Lorena Raúl Gino para todo el grupo humano de Movistar y lo dejo y lo dejo al capitán para el final porque Eduardo un Romay así como la liga subió de categoría nosotros también subimos de categoría con tu aporte con tus comentarios con tu carisma con tu profesionalismo un placer un gusto encantado. Muchísimas gracias de verdad para mí ha sido una etapa difícil también ha sido algo nuevo y agradecerle a Movistar Deportes por esta oportunidad porque ha sido realmente espectacular no mucha gente se te acerca de esa manera de ofrecer oportunidades como estas y quería estar a la altura así que para mí ha sido muy importante mil gracias a Movistar Deportes y a todo el público. Hombre a Raúl también pasó por acá Luciana Roy en su momento absolutamente todos un gusto un placer esto es un trabajo en conjunto voley lover así es hemos tenido momentos también de a veces de no estar de acuerdo porque pasa somos un equipo todos tenemos opiniones diferentes pero creo que lo que le hemos podido brindar al televidente es calidad creo que ustedes están acostumbrados a tener el campeonato completo en vivo disfrutarlo sentirlo y bueno y eso es lo que nosotros siempre intentamos bueno yo tengo aquí como algunos más de mis compañeros de 16 años bienvenido Eduardo creo que has hecho un trabajo excelente bueno a José Dani Lorena Raúl Gino y todos los que siempre están con nosotros y un beso especial a todo el equipo de producción a los camarógrafos Ana Rivero que está acá a mi costado bueno en general a todos creo que esto es para ustedes y disfrútenlo si son de Alianza más aún y si son de San Martín tendrán una revancha Mario Correa Martín Murtao Diego Amaslo todo producción todo producción Tamachín Pepito Aria Pepino cuando uno pide una repetición no ha pasado un segundo y ya la tenemos bueno chicos gracias totales nos vamos con esta imagen la de la Alianza Lima campeón tras largos 31 años felicitaciones Alianza Lima será hasta la próxima nos vemos chau chau chau